¿Cuándo pides agua en el campo? ¡Apara la rueda, amiguito macaco! ¡Apara, Elena! ¡Apara, Mikelio! ¡Apara, amiguito macaco! Estoy cansado, quiero agua. Hasta yo quiero agua. Mikelio, ¿me puedes dar un poco de agua? Está bien, amiguito. ¡Apárense ahí, que le vuelve el agua! ¿A ver? ¿A ver? ¡Toma, amiguito, te voy a dar agua! No, yo no quería agua. Mi amiguito macaco, si quieres. ¡Ay, no, yo no quería! Pero bebe el del amiguito macaco, que está bien frío. Parece que fue un cuní, vamos a echarle al agua. Yo le voy a esperar allá aquí. ¡Apúntala, caca! ¿Cuándo un turista visita el campo? Ya, veis que encontramos una parada de gusto. Vamos a ir, que entramos a algún sitio para preguntar. ¡Hala, mira! ¡Qué vaca! ¡Cuántas vacas! ¡Ah, mira, Jenny! ¿Hay una señora aquí? ¿Preguntamos? Sí, vale. ¡Señora! ¿Alguien sabe dónde está la parada de gusto de Santa Cana? ¡Eso está lejísimo, mi hija! ¡Mamá, pero yo la puedo llevar, pues, sin coche! Así que vamos, vamos. ¡Venga! ¡Y no se va a dar un chín de café! ¡No es que vamos tarde, gracias! ¡Mamá, te sigo a besúa! ¡Mamá! ¿Eso qué es? ¡Ah, mira, Mango! ¡Tengo una foto aquí con el Mango! ¡Pero, pero, 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 ¡vámonos! ¡Que está aquí mismo! ¡Vámonos, venga! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Mira, es una pelota dominicana! ¡Más fuerte, vas que es en Santo Domingo! Sí, sí, es aquí. ¡La foto! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Hala, mira! ¡No hay ciclistas con cubos! ¡Mamá! 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 ¡Pero ustedes sí se paran! ¡Máganse ustedes! ¡Mamá! Lo que hay que hacer para tener señal en el campo. ¡Amiguita Chanchi! ¿Qué te está haciendo? ¡Oh, amiguita, aquí bebiendo agua! ¡Amiguita! ¡Déjame bebé agua y llamame a mi TV en YouTube! ¡La vien, dale pa' acá! ¡La vien! ¡Amiguita! ¡Vamos a buscarle, vino a ver! ¡Venale! ¡Pero, amiguita! ¡No llega la señal! ¡Vamos a ver si encontramos señal! Bueno, Marquilio, yo creo que no hay señal en ningún lado. Bueno, amiguita, yo creo que no hay, no. ¡Pero, amiguita! ¡Mira esa mata que hay esta! ¡Sueve el teléfono y me dice hay señal! ¡Ey, ya, decía, amiguita! ¡Apárenme ahí que tengo ni idea! ¡Dónde era, amiguita! ¡Va a llegar la señal! ¡Ey, ya, amiguita! ¡Pero ya sí llegaba la señal! ¡Dónde, amiguita! ¡Yo te dije! Cosas que todos hicimos cuando éramos pequeños. ¡Va a llegar la señal! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! Los niños cuando lo mandaban a hacer algo Está construyendo Tranquilo Diga mi abuela ¿Ustedes pueden hacer un juguete o colarme un café? Pero claro, yo sé mucho hacer café ¿Estás seguro que usted sabe? Pero claro, usted a verá A verá A verá, este café va a quedar Nike Braille Como dice mi papá A verá, cómo va a quedar este café Este café va a quedar Nike Braille Me estoy colando el café Esto está quedando fenomenal A verá Abuela, ya terminé Vamos, déjame el café ¿Qué es lo que usted me dio? Algo era El colado café Pero usted me dijo que se había colado café Pues el cuarto no se le ganó ¡Adiós! ¿Cuándo? Un niño dice que está aburrido Concha, este moto yo lo llevo al mecánico 27 veces Y así me prende Y así me prende Más seguro será por el pastel o esto ¿Qué será? El Diany, ese es un amiguito Michilo que está allá El Diany, sí, se parecía a él Yo lo voy a llamar para que venga para acá ¡Ay, Michilo! Tío Tío, de cual salida ¿Usted me quiere? Yo no quiero a nadie Yo lo que quiero es traer este motor Yo sé que usted me quiere, tío Yo sé Algo que eres tú que estás jodiendo tanto ¡Ay, tío! Yo quiero que usted me haga ir a jugar con aquellos niños ¡Vaya! Para ahí tenemos que jugar con los muchachos No es un muchacho demasiado trascendido Ya, tío Yo estoy aburrido ¿Por qué tú estás aburrido? Los niños no se aburren Usted va a paisela Se entra para allá adentro ahora mismo Arrancar la lleva una por una Porque no la arranca entonces no me sale de ahí ¡Ale, tío, tío! ¡No se apuren! Yo no quiero ser sobrino de ese viejo Yo no quiero ser sobrino de ese viejo ¿Cuándo es que yo voy a terminar? ¡Cuándo es que yo voy a terminar! Todo lo que había visitado el campo Sababa lo difícil que cerrar esta puerta ¡Yale! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Yale! ¡Estaba en necesitar una! ¡Ya morré! ¡Ese fue que haría así! ¡Yo no voy a hacer ahí! ¡No! ¡Abunda la caca! Tipos de personas cuando van al campo El delicado ¡Qué, calada! El que no le gusta porque no hay señal ¡Ay, Dios mío! Aquí no hay señal Aquí no hay señal ¡Yo me quiero ir de aquí! ¡Los del campo! ¡Aquí no hay señal! El que se adapta rápido Pero papito, venimos a hacer para acá ¡Tranquilo, muchachos! Venimos para la familia ¡Ah! Merecito hacia aquí en el campo Yo no voy para el serano Yo no voy para el payano El que llega ya se quiere ir Primo chachi, pues fin ya llegamos Michael, ¿y dónde nos vamos? Pero primo, acabamos de llegar ahora mismo ¡Chuta, camada! El que no se quiere ir ¡Qué felicidad yo tengo! Yo no me voy a ir de aquí, ¿no? Este mango está demasiado bueno ¡Chachi! ¡Digo, guay, rafa! ¡Que venga, que ya nos vamos! ¿Cómo que hay? ¿Cómo que hay? ¿Cómo que hay? Yo no me quiero ir de aquí ¡Le guarigas que tú no quieres ir de aquí! ¿Cómo mis padres se divertían En los tiempos de antes? Ay, mis hijos Si usted supiera lo trascendido Que era yo cuando era chiquitico Yo todos los días A Chavi me metí en una finca Sin permiso Yo me la pasaba correteando Y brincando, chaco Pa' acá y pa' allá Y la energía que tenía uno Cuando era muchacho en esos tiempos Yo pude adorar Ir enterito corriendo Y no me cansaba Pero lo mejor era Cuando yo veía una matica de guayaba Me la llevaba hasta la guayabita, baby Bueno, mis hijos Yo venía con el culo Todo pelado Porque me tiraba por una barranca En una llaga encima Esos eran los pelados Que yo me hacía más conforme, mis hijos Ay, cuando yo escuchaba Que mis amiguitos llegaban Que le daban permiso pa' jugar Enciendo mate mango y mate fruto No le caía pedra Pa' ver los frutos cayendo Y siempre que era más lento Se quedaba atrás Y después nos poníamos a jugar Y la secundilla Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis Es que no se vio que iba Y después de un día de retosar y de correr Llegaba el momento más bonito del día Y lo peor era Cuando yo escuchaba el dueño Yo me bajaba a la honda del día Y cogía corriendo A todos los que da pa' mi casa Ay, patica, pa' que te tengo Cuánto yo traño a mi campo Cuando un campesino visita la ciudad Parte dos Amiguita, Chanti Y no sigas caray, río Pa' yo la voy a estar rota Pero maiquita Que no se lava arriba Que se lava lavadora Mira la llaneta Que ya la amiguita Y cómo esa cosa estruja Si no tiene más Pero maiquita Tú eres bruto Tú la amiguita la ropa Y le das vuelta el botón de arriba Ay Y ya, de que si no lo veía, amiguita Estarán dos vueltas ¿Qué? Vávela cuando la agarres Pero maiquita ¿Qué es que estás hecha? Ah, amiguita Chanti ¿A qué está echando? Voy sirviendo una gallina Pa' si no es su pizza de pollo Ay, espérala ya No maiquita Que no estás de eso Aquí tú vas a ir más De comprar el pollo Ay Y ya, de que si no te vas a ir más Y ya, de que si no te vas a ir más